bueno ahora sí que sí amigos míos estamos nada más y nada menos que en la cárcel gris otra vez con buenas como estáis perdias a toperos como va eso perito pero sobre todo bueno 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 vamos a experimentar tus sensaciones fijaos qué vistas tan maravillosas tenemos aquí de pinto un poquito a un poquito coger la velocidad y allá vamos allá vamos que guay Viene aquí un aire tremendo Bueno, paramos Poquitos segundos Y enseguida cambiemos de lado Para el otro lado Vamos, que nos vamos ¡Vamos, que nos vamos! ¡Arriba! Nos paramos otra vez Un poquito por aquí arriba Y ahora otro poquito Para el otro lado Y ahora más velocidad ¡Vamos allá! ¡Es guay! Está divertido, está divertido Bueno, bueno Y poco a poco Vamos para abajo Es una cárcel muy buena Sí, porque es muy buena Muy importante Sí, sí, sí Me ha encantado Me ha encantado Muy buena Máxima velocidad, sin duda Exactamente Bueno, ya Muy bien Pues ya sabéis No os olvidéis de suscribiros a mi canal de YouTube Y como dicen Que nadie te quise la feria Y sobre todo ¡La sonrisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!